¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. El Cementerio de Mascotas o El Cementerio Maldito es una de las películas de terror noventeras más recordadas. El día de hoy repasaremos algunas curiosidades de esta película que seguro querrán conocer. Número 1 La historia se inspiró en hechos reales experimentados por Stephen King, que ocurrieron mientras vivía en Oregon, Maydee, con su familia. Mientras vivía ahí, el gato de su hija murió en la carretera. Gran parte del arrebato emocional de Ellie Frick fue tomado directamente de la propia hija de King, que estaba muy apenada. King también recordó que su hijo menor casi llega a la carretera cuando un camión a toda velocidad pasaba, como lo hace el pequeño Gage en la película. Asimismo, el personaje de Jod está basado en un vecino mayor que vivía al lado de la carretera de King. También había un verdadero cementerio de mascotas en el bosque detrás de la casa de King, que se convirtió en la base de la novela. Número 2 Este fue el primer guión que Stephen King escribió para la adaptación en el cine de su propia novela. La película fue firmada en la misma zona rural de May, donde Stephen King escribió la novela, ya que había requerido que la película se firmara en May, porque esas eran las condiciones de su guión y así se hizo. Además, el área donde se filmó la película estaba a 20 minutos de su casa, y estuvo presente en el lugar durante la mayor parte del rodaje, así que tuvo un cameo durante ella. Fue el sacerdote que sale durante la escena del funeral. Número 3 Stephen King mencionó una vez que la única novela que escribió que realmente le asustó fue Peck's Cemetery. Cuando Stephen King escribió por primera vez la novela, la archivó, pero fue su esposa que le sugirió que la publicara después que ella la encontrara y la leyera. Ya que le resultó muy perturbador, así que Stephen King decidió entonces llevárselo a su editor. Número 4 Un gran director del cine del terror pudo haber trabajado en la película, y este fue George A. Romero, que ha dirigido a las grandes y a las más grandes películas de zombies, siendo la más reconocida en la noche de los muertos vivientes. George A. Romero era el más indicado para dirigir la película, por eso estaba originalmente destinado a dirigirla. Pero esto no pudo ser así porque comenzó a haber retrasos en el rodaje, así que no tuvo más opción que abandonar el proyecto, mientras ya estaba trabajando en la dirección de la película Atracción Diabólica de 1988. Así fue que finalmente terminaron eligiendo a Mary Lemberg. Número 5 Cementerio de Mascotas fue el segundo largometraje de la directora Mary Lemberg, pues ya había dirigido antes en la película La siesta de los amantes de 1987. Era conocido por su trabajo dirigiendo a videos musicales, especialmente los de Madonna, incluyendo a Madonna Material Girl de 1985 y Madonna Like a Prayer de 1989. A través de su trabajo en la industria de la música, Lemberg conoció a los Ramones, que era la banda favorita de Stephen King. Habló con ellos para trabajar en una canción de la película y acordaron a escribir e interpretar la canción Peck Cementary. Número 6 Como Stephen King era un gran fanático de los Ramones, hizo que apareciera más de una canción en la película. Es que no solamente el grupo escribió e interpretó el tema musical Peck Cementary que aparece en el crédito del cierre de la película, sino también se escucha la canción Sheena Inksporn Rocker de los Ramones que se escucha en la escena del camionero. Número 7 El papel de Lewis Crick pudo haber sido interpretado por una leyenda del cine del terror, como lo es Bruce Campbell, que es recordado por su papel del icónico personaje de Ash William en la saga de Evil Dead de Sam Raimi. Él fue siempre la primera opción, pero debido a la complicada agenda del actor, no pudo interpretarlo. Número 8 El actor que interpreta el papel de Jock, el vecino que le da la idea a Lloyd's Crick de enterrar el gato de su hija en el cementerio indio, es interpretado por el actor Frick Gwyn, que es recordado por interpretar a Herman Monster en la serie de sesentera La Familia Monster. Lo curioso es que para interpretar al personaje tuvo que teñirse el pelo totalmente de blanco, ya que su cabellera era negra. Número 9 El papel de Zelda, la hermana con enfermedad terminal de Rachel, fue interpretada por un hombre. La directora Mary Lambert quería que Zelda y sus escenas asustaran a la audiencia, pero no creía que una niña de 13 años fuera aterradora, por lo que eligió a Andrew Jovasek para el papel, ya que con la interpretación del actor iba a ser el personaje más grotesco. Y vaya que sí fue una buena idea porque sí asustó. Número 10 En la novela de Stephen King el personaje Jock menciona que en un pueblo cercano un perro se volvió loco y mató a varias personas. Esta sería una referencia a los acontecimientos de Cuyo de 1983. Es muy común que los personajes de la novela de King mencionen los eventos de otras novelas, pues todos pertenecen al mismo universo. Pero en la película existe otra referencia. En la escena que Víctor Pascow es trasladado tras ser atropellado, se puede observar en la entrada de la clínica un cartel que dice Rabia con la foto de Cuyo. Número 11 El actor Frank Grifkes había dicho que en una entrevista mientras se maquillaba por el papel de Víctor Pascow, ninguno de sus compañeros de filmaciones se quería sentar junto a él mientras almorzaban, debido al realismo que tenía su maquillaje que asustaba. Y vaya que daba miedo, a más de uno que vio la película tuvo que haber asustado. Número 12 Seguramente alguien que se llevó las miradas en la película debió ser el gato George. Lo curioso es que no solamente se utilizó un gato para filmar la película, en realidad se usaron siete gatos, de la raza británica de pelo corto azul, que fueron elegidos para interpretar a George. Cada uno de ellos fue entrenado para hacer una acción específica para la cámara. Aunque parezca muy fácil grabar escenas con un gato, no es así. Según su directora Mary Lemberg, una de las cosas más difíciles que les tocó hacer es que el gato se comiera la chuleta de cerdo. Número 13 Se quería escoger un par de gemelos para el papel de Cage, como las elegidas para el papel de Ellie que fue interpretada por unas gemelas, porque para ellos era la opción más rentable. Sin embargo, Mary Lemberg quedó impresionada con la audición de Miko Juss de tres años, a quien consideraba un talento natural a pesar de su corta edad, así que presionó al estudio para que aceptaran su elección. Y este fue su primer papel en la pantalla grande a su prematura edad. Luego de esta gran interpretación lo vimos en otras grandes producciones, como en Un detective de Kinder, Misión Máxima Seguridad, y en la película de Freddy Krueger, La Nueva Pesadilla. Número 14 Muchos críticos han expresado su preocupación de los traumas que le pudo haber dejado el actor Miko Juss trabajar en una película de terror a su corta edad, pero esto no ha sido así. Al contrario, se cuidó mucho que el niño participara en escenas de miedo, por lo que se filmó las escenas por separado, mientras se utilizaba un muñeco infantil para esas tomas. Y en las ediciones se unieron las escenas. Número 15 El final original de la película era un poco más triste, tranquilo y emocional, pero en las primeras proyecciones se convencieron que la película necesitaba un final más perturbador. Por eso hicieron la escena donde Lois Crick enterraba a su esposa en el cementerio para que volviera a la vida. Y vaya que sí fue un final más que perturbador. Y esas fueron algunas de las curiosidades de Cementerio de Mascotas. Y ahora yo les pregunto, ¿Cuál fue la escena que más te asustó de la película? La respuesta déjala en los comentarios. Un saludo para Shaddao y para Marce San Jiménez por dejar los mejores comentarios de los últimos videos del canal. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Y si no lo haces, no importa, porque yo les envío a Chucky que los asesine. ¿Qué? ¿Fuckin' NUTS? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que?